Aleluya, Dios les bendiga en esta hora, cuántos estamos alegres en esta hermosa noche Denle un aplauso al Señor en esta hora Esto ha estado encendido acá, amén, y no vamos a dejar que esa llama se apague, amén Aleluya, glorificamos al Señor en esta hora Yo le invito a que se ponga de pie y que Busquen su Biblia Y vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 4 Efesios 4 Y vamos a leer en el versículo 30 31 y 32 Indica con un amén cuando esté listo hermano La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellados para el día de la redención Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, tristeza y maldiciencia y toda malicia Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos Perdonándonos Perdonándonos unos a otros Como Dios también Os perdonó a vosotros En Cristo Jesús Aleluya Cuántos bendecimos a nuestro Dios Por esa gracia de Él Que Él nos perdonó a todos hermano Aleluya Así invito al Pastor Abraham una vez más Que nos guíe en oración en esta hora Gloria al Señor Incline su rostro hermano Aleluya Vamos a orar por esta palabra Padre en el nombre de Jesucristo Venimos Señor delante de su presencia Primeramente Dios agradeciendo por la vida de nuestro hermano Jorge Señor bendícelo Padre Llénalo de sabiduría Que tu Espíritu Santo Señor Descienda sobre de Él Una doble porción de tu Espíritu Señor Danos palabra en esta noche Oh Dios eterno Porque tu pueblo la necesita Tu pueblo necesita escuchar esa palabra A ti sea la gloria Señor Y la honra Por los siglos de los siglos Aleluya Mi alma te alaba Señor Gracias en esta hora Guíalo Padre Fortalécelo En el nombre de Jesucristo Amén Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Denle ese fuerte aplauso a Él Y puede tomar su lugar en esta hora Una mañana de estas me levanté Lo primero que pensé Y le di gracias a Dios Por ser privilegiado De ser su mensajero hoy En esta noche Y tantas veces que Él escoge a personas Debemos sentirnos privilegiados Por ser portadores de ese mensaje Aleluya Aleluya El título de este mensaje No contristeis Al Espíritu Santo Usted puede decir ¿Cómo podemos contristar al Espíritu Santo? Cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan El Espíritu Santo se contrista Cuando pecamos a veces Voluntariamente El Espíritu Santo se contrista Y déjeme decirle que Él se contrista Porque nos ama Alguien que Que tú no amas Alguien que no te ama No le importa lo que tú hagas Pero Él nos ama Pero Él nos ama tanto Que se contrista Cuando nosotros Hacemos algo indebido Denle ese aplauso fuerte a Él En esta hora Hay muchas formas De poder contristarlo a Él Cuando nos enojamos A veces Que no podemos controlarnos Yo creo que Él se contrista Más Cuando abrimos nuestra boca Y herimos a personas Por nuestros enojos Eso puede contristar El corazón De Dios Al Espíritu Santo Él habita en nosotros Desde el momento Que 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 Cristo nos salvó Ese mismo momento Fuimos sellados Con el Espíritu Santo Y Él vive en nosotros Todos los días De nuestra vida Él habita Él habita en nuestro ser Y por eso mismo Él sabe todo lo que hacemos Por eso mismo Cuando hacemos algo Que a Dios no le agrada Él se contrista Y aquí dice la palabra Muy claro No contristéis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste Fuiste sellados Para el día De la redención Déjeme decirle Que el Espíritu Santo Es una persona Muy sensible Que se puede Contristar Muy fácilmente Debemos siempre Tratar de agradar A Dios Para que el Espíritu Santo No se contriste Para que el Espíritu Santo Este feliz Y podamos reflejar Lo que el Espíritu Santo Es Amén Porque los Frutos del Espíritu Son paz Amor Gozo Esos son los frutos Del Espíritu Santo Y así debemos Esas Esas cosas Se deben reflejar En nosotros También Aunque Por ocasiones Estemos cansados No podemos Presentarnos Aquí Amargados Con una cara De amargura O de tristeza Sabemos que Que eso viene En nuestras vidas Amén Pero no hay lugar Para eso En nosotros Amén Porque imagínese Si usted mira Un ministro De alabanza Hermano Jorge Cantando Con una cara De tristeza Imagínese No serían Los frutos Del Espíritu Y déjame decirle Que hay momentos Difíciles En mi vida Y Pero yo sé Que tengo que Que dar lo mejor De mí Tengo que Tengo que Mostrar Que el Espíritu Santo Habita en mí Y si un día Le fallé Yo tengo que Ir corriendo Y pedirle perdón Porque Porque no puedo Estar En discordia Con el Espíritu Santo Porque soy Templo Usted es Templo también Y morada Del Espíritu Santo ¿Cuántos nos alegramos Por eso? Aleluya Nosotros ya fuimos Sellados Por el Espíritu Santo Y somos Propiedad De Él Por lo cual Él se entristece Cuando Desobedecemos A Dios Cuando hacemos Algo Que a Dios No le agrada Contristamos Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Habita En nuestro Interior Y Él Nos anhela Celosamente Como dice La palabra De Dios En Santiago 4 5 Déjeme Leerle Esa Esa palabra Esa palabra Aleluya Alábele En esta hora Iglesia Miren lo que dice Santiago 4 5 Es una pregunta La que hace aquí ¿O pensáis Que la Escritura Dice en vano El Espíritu Que Él Ha hecho Morar En nosotros Nos anhela Celosamente Imagínense Celosamente Y usted Solo puede Sentir celo Por alguien Cuando lo ama Cuando no lo ama No le interesa Los que ya tienen Su pareja O su novia Pueden Podemos Confirmar esto Amén Cuando A la pastora Ceci Cuando era la novia Del pastor Si a alguien Se le acercaba El pastor Cuidado ¿Por qué? Porque la La amaba La ama Igualmente En cada uno De nosotros Si usted Siente celos Por su pareja Cuando a veces Se está Se acerca A alguien Y como que Se está Ya pasando Mucho ¿Verdad? Como que quiere Platicar mucho Con la muchacha Y luego Va a decir Y bueno Y este ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque la ama Porque amamos A nuestras esposas Amén Porque el novio Ama a las Novia Y la novia También a él Así mismo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te anhela El Espíritu Santo Me anhela A mí Y celosamente Por eso Se contrista Cuando hay Situaciones En nuestras vidas Que no le agradan Y el Espíritu Santo Habita en nosotros Aunque un día Pensemos Que estamos Solitos Por allá El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está contigo Como el hermano Que es trailero Él pasa De vez en cuando Acá Y me imagino Que Que hay ocasiones Que hay caminos Muy solos Pero sepa Y yo al Espíritu Santo También en Galatas 4.6 Nos dice Que por cuantos Somos hijos Dios envió El Espíritu De su Hijo El cual Clama Abba Padre Aleluya Cuantos Bendecimos A nuestro Señor En esta hora Esa Escritura Esa Escritura La puede encontrar Usted en Galatas 4.6 También Romanos 8.26 Nos dice Que el Espíritu Nos ayuda En nuestras Debilidades El Espíritu Intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Imagínese hermano Le voy a leer Le voy a leer Este pasaje Romanos 8.6 Hermano Él te anhela Él te anhela El Espíritu Santo Te anhela 8.26 Romanos 8.26 Y de igual manera El Espíritu Nos ayuda En nuestra Debilidad Pues que Que hemos de pedir Como conviene No lo Sabemos Pero el Espíritu Mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Imagínese hermano Imagínese Tanto así Que el Espíritu Santo Intercede Por nosotros Tanto así Nos ama Tanto así Es el Espíritu Santo Aleluya Por eso no debemos Contristarlo Debemos Abrazarlo Y decirle Espíritu Santo Quédate aquí Conmigo Quédate aquí Bienvenido A tu casa Bienvenido A mi interior Aleluya Porque el es Quien nos ayuda Cuando estás débil Hermano Es el Espíritu Santo El que te ayuda Es el Espíritu Santo El que me ayuda A veces no lo vemos Y a veces se nos Olvida Que tenemos un ayudador Que tenemos el Espíritu Santo El es el que nos ayuda En todo momento Aleluya Cuánto bendecimos A nuestro Dios Por el Espíritu Santo Aleluya Él intercede Por nosotros Hermanos Con gemidos Indecibles Gemidos Indecibles Significa Que es algo Inexplicable Algo que no puede Ser expresado Por su magnitud Por su intensidad Imagínese Cuánto Nos anhela El Espíritu Santo Por eso Debemos cuidar Al Espíritu Santo En esta casa Debemos cuidar Que el Espíritu Santo Siempre Este aquí Con nosotros Porque no queremos Hermano Estar solos Queremos que siempre El Espíritu Santo Sea el que se mueva Aquí con nosotros Porque Él es el que Trae paz a nuestras vidas El que trae gozo A nuestras vidas Podemos estar allá afuera Tal vez Arrastrando los pies De cansados Pero cuando llegamos aquí Él es el que Renueva nuestras fuerzas Aleluya Denle un aplauso A Él En esta hora Él es el que Nos guía En todo momento En todo momento Para que alguien Interceda por nosotros Con gemidos Ese alguien Tiene que amarnos Demasiado Para interceder De esa manera Aquí nos podemos Dar cuenta Cuanto el Espíritu Santo Nos ama Aleluya Gracias a Dios Por el Espíritu Santo Imagínense que hay Lugares donde no Toman en cuenta El Espíritu Santo Aquí eres Bienvenido Espíritu Santo Digámoselo Todos juntos Aquí eres Bienvenido Espíritu Santo Aleluya Bienvenido Tú eres Tú habitas Dentro de nosotros Esto me recordaba Que el pasaje De Jesús Que lo he dicho Algunas veces Pero lo recuerdo Una vez más Cuando Dice la palabra Que cuando Alguien Cuando algún Demonio Ha salido Más Peor Que él Y viene Pero sabe Que por eso No debemos Dejar que el Espíritu Santo Salga de nuestras Vidas Que esta casa No esté vacía Que esta casa Siempre permanezca El Espíritu Santo Porque Si no Hermanos Esos demonios No respetan Ellos se meten Pero gloria a Dios Por el Espíritu Santo Porque cuando El Espíritu Santo Está en una Persona Se tienen Que regresar Aleluya Porque ahí La puerta Está cerrada Para ellos Aleluya Aquí La puerta Está abierta Solamente Para el Espíritu Santo De Dios Aleluya Dele un fuerte Aplausos A él En esta Hora Si Señor Si Espíritu Santo Nuestro Interior Está abierto Solamente Para ti Solamente Para ti Aleluya No No abrimos La puerta A ninguna Otra cosa No abrimos La puerta A la amargura No abrimos La puerta Al odio No abrimos La puerta A la envidia Abrimos La puerta Solamente A ti Espíritu Santo Dígaselo A él En esta Noche Aleluya Te bendecimos Dios Santo Aprendí Que alguien Que no te ama No se puede Contristar Porque alguien Que no te ama No le interesa Lo que hagas Solamente Se puede Contristar A alguien Que te ama Cuando un amigo Nos falló Nos ponemos Tristes Porque Amamos A ese amigo Y nos duele Cuando nos falla Y decimos Pero si era Mi amigo Y me falló Imagínate Lo que dice El Espíritu Santo Cuando le fallamos El que nos ama Tanto Hermanos Seamos Fieles Al Señor Que el Espíritu Santo No lo contristemos En ningún Momento Que siempre Que le fallemos Hermano Corramos A ponernos En comunión Con él A decirle Espíritu Santo Te fallé No te No 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 te Vayas De mí Porque eso Es algo Muy serio Hermano Él es el Que nos guía Toda justicia Sin él No podemos Hacer nada Aleluya Cuántos Tienen Un aplauso Para el Señor En esta Ola Isaías 63 10 Dice Más Ellos Fueron Rebeldes E hicieron Enojar Su Santo Espíritu Por lo cual Se les volvió Enemigo Y él mismo Peleó Contra ellos Imagínense Hermano No queremos Al Espíritu Como enemigo De nosotros Lo queremos Como amigo Que él siempre More en nuestras Vidas Que él siempre More en nuestro Interior Que él siempre Sea nuestra Guía A todo momento Aleluya Dele un aplauso A él Habrán varones Aquí que puedan Decir Señor Espíritu Santo Sé tú Mi guía Cada día De mi vida Hasta el último Día que tú Me des de vida Quiero que seas Tú Mi guía Que siempre Habites En mi interior Aleluya Yo le voy a invitar Que se ponga De pie En esta hora Y le adore Juntos Le adore A Dios A Jesús Por enviar Al Espíritu Santo A nuestras vidas Alabado eres Señor Alabado eres Y el teo Un saludo Y el teo Amor